tenemos al odontólogo profesional jose martínez experimentado antólogo que se formó en venezuela ahora es desplazado de venezuela, cruzado de venezuela monté mi consultorio aquí en la banca bueno pues lo prometo a su consultorio aquí en la banca en la esquina de los diablos me ha ido muy bien gracias a dios, tengo 3 pacientes nomás al día y la consulta cuánto vale? 70 mil pesos aquí tenemos dos empresarios en potencia, jose martínez y jaime aragón que va a estar peleando este sitio para que no lo van a sacar de aquí y parece que ya se lo ganó porque el árbol no se lo van a tumbar bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahí Martínez? sino que en la acción en un local venga, un local listo bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahí con las amuelas? taller y consultorio puliendo puliéndolo pero ¿cuál es el primer paso cuando le van a dejar un puente a una persona? toma de impresión ¿y después? por eso, provesta de mordida ¿qué sigue? después prueba de dientes en cera y después definitivo duro ¿cuál es el material que se usa? acrílico hay acrílico blando y acrílico duro ¿este es acrílico qué? este es acrílico duro a pulir esto tiene que estar muy bien en guayabado si no, no queda bien el autólogo profesional autólogo profesional José Martínez que despacha desde la esquina de los diablos desde la esquina del movimiento acá en Siloé ¿a qué teléfono lo pueden llamar? 3.23 5.23 14.37 muy bien servicio a domicilio ¿no? servicio a domicilio atendido en su propia casa lo puedes dar la lengua el profesor 1.23 la noche lo que se hace para poder lo que se hace lo que se hace es acrílico Gracias.